Pese a que la selección de fútbol de Alemania parte como favorito en el partido de este domingo ante su similar de México, Oliver Bierhoff, el director deportivo del actual campeón del mundo, aceptó que el tri históricamente ha representado un reto mayor. Manifestó que aunque no recuerda bien las ocasiones en que ambos cuadros se han visto las caras, destacó que nunca ha sido sencillo para los teutones imponerse. Bierhoff, quien en la Copa del Mundo Francia 98 marcó el gol con el que Alemania eliminó a México en octavos de final, manifestó que siempre hay una primera vez y que así como ellos pueden alargar el dominio sobre los de CONCACAF, el tri piensa en terminar con esa mala racha. Alemania y México se verán las caras este domingo 17 de junio en el debut de ambos conjuntos dentro del grupo F de la Copa del Mundo Rusia 2018. Notimex.